Hola, buen día José Luis. Bueno, contame cómo es la reapertura de Garbarino y qué perspectiva le ven ustedes a esto que no sé si es un parche o es un inicio de un camino nuevo. Hasta ahora podemos denominar lo que es un parche porque el viernes pasado en una audiencia la empresa planteó la posibilidad concreta de empezar a pagar parte de los salarios de la gente. Bueno, ahí se habló y se pidió la reapertura parcial de las sucursales, nosotros lo estuvimos analizando, nos juntamos con la gente y por supuesto que en un gesto de responsabilidad absoluta la gente planteó en un esquema de apertura parcial aceptarlo porque acá lo que se quiere es defender a la fuente de trabajo y los ingresos, no otra cosa. Así que, bueno, eso de vino en que se propuso a partir de este día lunes la apertura del local de Garbarino de 10 de la mañana a 13 horas, 4 compañeros rotativamente. El día martes se hizo efectivo un pago parcial a los trabajadores, lo que también colaboró en el cumplimiento de lo que la empresa había propuesto. Y en el día de ayer hubo una importante reunión con la Federación Argentina de Empleado Comercio, donde la empresa empezó a esbozar algunas de las alternativas que está estudiando para intentar definitivamente sacar la empresa adelante. Entre ellas se baraja, por supuesto, la convocatoria a concursos acreedores, ¿no? Y bueno, aparece como cantado eso, ¿no? Sí, aparece como cantado, pero bueno, todos sabemos que es un instrumento antes de la desaparición total, lo que se dice la quiebre de una empresa y siempre, más allá de que hay perjudicados, y esto lo sabemos cuando ocurre este proceso, es la posibilidad de concretar, salvar a una empresa esta característica. Un dato, te digo José Luis, el día lunes que se abrió la puerta fue muchísima gente a comprar, muchísima gente, y muchísima gente a pagar, colas de personas, y también muchísima gente a reclamar, porque no le habían llegado los electrodomésticos, porque quizás también no pudo, porque bueno, toda una serie de cuestiones vinculadas a la post-venta que no se atendió durante mucho tiempo, y los reclamos también son de la misma magnitud casi que la gente que viene a pagar. Sí, claro. Ahora, este, ese dato es interesante, alguna vez creo que lo hemos conversado, ¿no? Este, la, la aplicación, digamos, a, a ser consecuente, se toma un crédito, se paga, a honrar los créditos, este, la, la verdad que esa pertinencia de, de la sociedad argentina de ser cumplidora es interesantísima. Sí, y a la gente le llamó mucho la atención, si bien se sabía, porque había muchas preguntas respecto a esto, le llamó la atención también la solidaridad de la gente que iba a pagar con los trabajadores, con la situación en general, diríamos, ¿no? Bueno, porque todos sabemos, José Luis, que estamos pasando todavía épocas difíciles en materia económica, y bueno, el contexto de la pandemia, y la gente en una ciudad como la nuestra, cuando asocia la posibilidad de la pérdida de fuente de trabajo, se demuestra una preocupación, porque hoy es garbarino, y en nuestro rubro, sabemos que se multiplican esas, este, dificultades, pero bueno, por suerte vemos que esto del previaje también ha empezado a funcionar, digo, porque Garbarino también tiene Garbarino Viaje, ¿no? Que es una agencia dentro de Garbarino, y las consultas también son importantes, bueno, así está la situación hasta el momento de José Luis. Bien, Gustavo Furios, que nos está escuchando desde Caballito, Capital Federal, dice, Caballito, la sucursal de Riedaday y Parral está cerrada, no abren todas, ¿no? Porque hay algunas que no van a abrir definitivamente. Se sabe que hay localidades de Argentina que los trabajadores, algunos, habían hecho un acuerdo, habían cobrado una primera cuota, en Mar del Plata hubo tres casos de personas con retiros voluntarios que cobraron una sola cuota, y porque hay localidades donde ya la empresa ha manifestado más allá de que si puede recuperar o no, no va a haber, este, algunas plazas no van a abrir, por una cuestión de estudios que han realizado, la rentabilidad que esas sucursales le otorgaban y que no estaban en el parámetro que la empresa requiere. Así que no van a abrir las puertas muchas. Bueno, en verdad estamos en una etapa de reconfiguración a nivel global, esto no es para disculparle nada a nadie, sabrán ellos lo que tienen que disculparse, pero en rigor, digamos, en 2020 en Estados Unidos hubo cierres masivos de cadenas que liquidaron literalmente miles de empleos, porque además, bueno, el comercio digital, llámese Amazon, Mercado Libre, llegó para quedarse, ¿no? Llegó y va ganando terreno en la consideración de las formas de compra de la gente, eso es indudable, y va a seguir creciendo, porque es cómodo, porque es seguro, porque resulta ser eficaz, se le va perdiendo el temor a este tipo de métodos, de metodología, de utilización de dispositivos para comprar, porque hay bondades que los productos los podés leer antes de comprarlo, hay ciertas cosas que en la modernidad traen consecuencias importantes y valederas, o valorables serían. Lo que pasa es que lo que vos señalás también, hay que observarlo y mucho, y exigir y plantear y proponerle a todos los que se presentan como candidatos que tengan. Hay que tener una agenda urgente en Argentina, que es la generación de puestos de trabajo, habrá que tener una discusión de fondo, pero es la generación de oportunidades de puestos de trabajo, en rubros que hoy no están, en empleos que seguramente al corto plazo se irán a formar, estoy hablando de empleos vinculados al mundo, a la tecnología, al impacto de la tecnología sobre el empleo, hay que empezar a discutir, porque sin empleo las desigualdades se profundizan, y cuando en un país se profundizan las desigualdades, después vienen todas las consecuencias que conocemos. Bueno, las desigualdades están instaladas, si tenemos 50% de la población fuera del sistema, si tenemos 41 millones o 31 millones de planes, pero yo rescato esto, hay un núcleo de valores que los argentinos mantienen, digamos, ¿no? Es decir, por supuesto que hay una forma de considerar al individuo, es decir, bueno, es de clase media, según el ingreso, ¿no? Que para mí siempre ha sido una mirada marxista sobre el ingreso, aunque la digan los economistas liberales. Y la otra es la cuestión sociocultural. Socioculturalmente la Argentina es de clase media, la gente es aspiracional, y lo que está necesitando es la oportunidad. Sí, creo que es así. Y es una sociedad de trabajo también, ¿eh? Sí, sí, claro, obvio. Porque la cultura han atraído a los inmigrantes, que ha tenido un fuerte impacto en el crecimiento de diferentes sectores en nuestro país, siempre estuvo asociada al trabajo, al esfuerzo, y eso que está en el ADN cultural de ciertos sectores sociales, la amplia mayoría de los sectores, lo que tiene que tener es oportunidad. Yo coincido con vos, hay que generar oportunidades para todos. Sí, sí. Y yo creo que ese es el gran desafío de la política. Yo creo que hay que terminar con el maquillaje y ir a fondo, a cara descubierta, a ver dónde están las falencias y empezar a corregirlas. Tiene que haber políticas de Estado en serio, más allá de las posiciones ideológicas, que van a influir por supuesto en las decisiones. Y está bien, para eso hay mayorías y minorías en las cámaras, para eso hay ejecutivos, para eso hay la justicia que tiene que controlar, y eso debe funcionar para que el país funcione. Porque está en un momento de enormes dificultades. La verdad que lo que vos señalás, la cantidad de gente que está a los márgenes, verdaderamente a los márgenes en la sociedad, y que se va multiplicando, es un dato muy preocupante. Por las consecuencias personales de cada una de esas familias, como borde más extremo el hambre, que no hay que irse muy lejos en la ciudad de Mar del Plata para verlo, cuyas consecuencias muchas veces es la violencia, y en el otro costado es la despreocupación de ciertas clases sociales frente al crecimiento del mismo teniendo actitudes xenófobas frente a los que no tienen. Yo creo que esos dos puntos producto de esta crisis de desigualdad que vivimos hay que tomarlo muy sencillamente. Esto no es parte simplemente de títulos de la política. Esas son cosas muy profundas que pueden llevar a las sociedades a situaciones no deseadas. Desde ya, lo que pasa es que va a ser, y cierro con esto, falta coraje por parte de todos, porque evidentemente necesitamos una urgente modificación del marco de leyes laborales que data de la década de 70 y estaba basado en principios de inicios del siglo XX, sin dejar de abandonar una idea de protección social, porque es inherente a nuestra cultura, y para mí hay que ir a fondo con esto que mal llamamos justicia laboral. Son dos cosas donde... Dos temas a discutir. Yo simplemente te pongo un ejemplo, porque da para hablar mucho lo que vos planteaste y por ahí no es el tiempo. No es que el de rehusar el debate, te lo doy con un ejemplo concreto. Nosotros firmamos el primer convenio colectivo de teletrabajo de la Argentina, con una empresa local, en crecimiento. Y la reforma, si querés, la transformación, yo le diría, porque la reforma está asociada a la quita de derechos, y es una palabra que a veces impide sentarse en una mesa, a veces, viste que hay palabras que te impiden empezar conversaciones. Sí, sí, claro. La transformación que hicimos en cuanto a los derechos y obligaciones que ese acuerdo trae ha sido beneficioso para todos. Yo creo que esa es la fórmula. Bien, y es un ejemplo para tomar en cuenta. Gracias, que tengas un muy buen día, Guillermo, muy amable. Chao, José Luis. Hasta luego. Bueno, seguimos en un instante. Este era Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleo y Comercio de Mar del Plata. Hasta luego.